Queremos encontrar la ecuación estándar del elipse con Fousa y y la longitud del eje menor es de 6 unidades. La ecuación estándar de un elipse tomará dos formas basadas en si tenemos un eje mayor vertical o un eje mayor horizontal. En ambos casos A es mayor que B. Y por tanto un cuadrado es mayor que B cuadrado, significa que un cuadrado es el denominador más grande. Así que si el denominador más grande está bajo la parte I de la ecuación, como vemos aquí, tenemos un eje vertical mayor. Y si el denominador más grande está bajo la X parte de la ecuación, como vemos aquí, tendremos un eje mayor horizontal. Recuerda que el eje principal es el eje más largo, que este elipse sería este eje aquí, y el eje menor es el eje más pequeño, que debe ser este eje aquí. Aviso la distancia del centro. A los dos puntos finales del eje principal, también llamado las vérticas, es igual a unidades. Y la distancia desde el centro a los dos endpoints del eje menor es igual a las unidades B, donde el centro es el punto medio de ambos ejes. Así vamos adelante y comience graficando la información dada en el plano coordinado y vea la información que podemos encontrar. Los dos Fousais son, que estarían aquí, y que estarían aquí. Bueno, deberíamos reconocer que los Fousais están en el eje principal, y por lo tanto vamos a tener un eje principal horizontal. Así que estaremos usando esta ecuación aquí para nuestro elipse. Aviso, el centro también está a media entre los dos Fousais, por lo que este punto aquí sería nuestro centro. Entonces, para este ejemplo, el centro está en el origen. Y luego finalmente se dice que la longitud del eje principal es de seis unidades, que significa que 2B es igual a 6 o B es igual a 3. Para encontrar los puntos del eje menor. Comenzando en el centro, subiríamos tres unidades. Esto sería un endpoint, y baja tres unidades del centro para el otro endpoint. Así que este eje aquí sería el eje menor. Ahora varnos y registre toda la información que podemos de nuestro bosquejo. Bien, primero sabemos que el centro está en el origen, así que las coordenadas serían, y mirando nuestra ecuación, el centro tiene coordenadas. A continuación, ya dijimos que la distancia desde el centro hasta los entornos del eje menor es igual a las unidades B, y desde esta distancia es igual a 3 sabemos B es igual a 3. Y también la distancia del centro a los dos Fousais, y también la distancia del centro a los dos Fousais es igual a las unidades C, y desde esta distancia aquí es igual a 4 unidades sabemos C y es igual a 4. Para escribir la ecuación de nuestro elipse también tenemos que encontrar un cuadrado, lo que podemos hacer usando la ecuación A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado que siempre es verdad para un elipse. Así que tendremos un cuadrado es igual a B cuadrado. Y desde B es 3, 3 cuadrados es 9 más C cuadrados. Bien, C es 4 y 4 cuadrados es 16. Así que tenemos un cuadrado es igual a 9 más 16 o 25, que es todo lo que necesitamos para escribir la ecuación de nuestro elipse. Sabemos que un cuadrado es 25. Si B es igual a 3 luego B cuadrado es igual a 9. Así que nuestra ecuación de nuestro elipse estará en esta forma aquí donde, de nuevo y K son 0. Así tenemos X dividido cuadrado. Así tenemos X dividido cuadrado por un cuadrado, que es 25, más Y cuadrado dividido por B cuadrado. Que es 9, debe igual a 1. De nuevo, aviso como el denominador más grande o un cuadrado está bajo la parte 10 de la ecuación porque sabemos que tenemos un eje mayor horizontal. Así que esto sería la ecuación de nuestro elipse. Vamos adelante y acabemos graficando nuestra elipse. Aviso de que también también queremos encontrar los dos endpoints del eje principal para que podamos hacer un boceto exacto. Y los dos endpoints del eje principal, o las vérticas, serán unidades a la derecha e izquierda del centro desde que tengamos un eje principal horizontal. Y como un cuadrado es igual a 25, y solo estamos preocupados por el valor positivo de A, sabemos que A debe igual más 5. Lo que significa que los dos endpoints del eje principal serán 5 unidades a la derecha e izquierda del centro. De acuerdo, espero que encuentre útil esta explicación.